Está aquí, 101.7 FM, proclamando la buena natividad, escuchas al padre Joan Pacheco con su nota eclesial. Continuamos en nota eclesial, expresión de las buenas nuevas. Hemos escuchado dos temas de Anthony Joves y está con nosotros esta mañana. Le damos la bienvenida a nota eclesial, escuchando estos estrenos en Radio Natividad. Buenos días, Anthony. Buenos días, padre Joan. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Estos temas hermosos que hemos escuchado en Radio Natividad. Uno dedicado a la Virgen, la vocación de la Virgen del Carmelo y la otra de la Señal de la Cruz para comenzar el día, para encomendar al Señor nuestras jornadas. ¿Y son de la nueva producción? Sí, la producción 2017, la que estamos grabando en este momento, gracias a la bendición de Dios y al Espíritu Santo, que es el que coloca estas melodías tan hermosas en nuestra boca, para que la multipliquemos y sea el mensaje por nuestros cantos, sea el mensaje de Dios para que ayudemos y fortalezcamos la fe en nuestra feligresía, en nuestros amigos, en nuestra misma familia. ¿Y cómo nace esta canción a la Virgen del Carmen? Bien. ¿Pareciera que hay una cercanía muy especial a esta invocación? Sí, es un compromiso personal. Desde hace muchos años, me siento, formo parte de la familia del Santuario Nuestra Señora del Carmen Montecarmelo, la parroquia de Montecarmelo del municipio Andrés Bello. Desde hace 19 años hago vida laical allá y, bueno, tengo ese compromiso personal con mi Madre del Cielo y este año se dio, se dio la oportunidad de hacer este tema y dedicárselo y, bien, Cuenta la historia. Sí, cuenta un poquito lo que la Virgen se habla de hace 87 años, la aparición de la Virgen del Carmen de Montecarmelo, en un retablo que allá en el templo, en el santuario, que los invito, aquellos que no conocen el santuario de Nuestra Señora del Carmen Montecarmelo, puedan asistir, puedan ir a visitarlo. Allá reposa la tablita en el Templo Mayor, en el Altamayor de la Virgen. Está la tablita que cuenta una historia desde hace, se habla de 1830, para acá fue la aparición de la Virgen del Carmen a un mudito llamado Bernabé en aquel entonces y que, bueno, de ahí para acá, pues ha tenido una historia y se ha mantenido por los años, los años. Hoy en día, esa capillita es un santuario elevado por el desaparecido Monseñor Ramírez, el cuarto obispo del Talciera. Marco Tulio Ramírez. Marco Tulio Ramírez, que es el obispo que llevó la capilla de Montecarmelo a santuario Nuestra Señora del Carmen Montecarmelo. Cuenta la historia del Carmelo, de la aparición de esta vocación, pero también de la experiencia y cómo ha habido esta experiencia, en lo personal, en la devoción a la Virgen del Carmen. ¿La hemos celebrado recientemente también? Sí, bueno, el coro habla del escapulario de la Virgen del Carmen y, bueno, a su sagrado escapulario, pues que siempre nos protege, nos acompaña y nos esté allí en ese sentido maternal, teniéndonos a cada uno de nosotros, como lo hizo con Jesús, que lo acompañó, pues Jesús nos la dio a nosotros como Madre del Cielo y como es la Virgen del Carmen y su sagrado escapulario, pues que nos bendiga a nosotros y nos proteja siempre. ¿Para cuándo esperamos esta producción completa? Ya está cerca, ya están sonando varios temas, ya están acá en Radio Natividad, que ha sido, yo digo, por excelencia la que nos colabora en el sentido de mostrar todos los temas y el trabajo que hacemos los músicos tachirenses y desde otros lados y músicos dedicados a servirle a Dios, pues Radio Natividad ha sido ese bastión, ese apoyo. Y bien, ya pronto, ya estamos más cerca de finalizar, estamos grabando el tema 8, el octavo tema. Hoy, si Dios quiere, me entregan dos temas más, que estaremos dejándolos pronto acá en Radio Natividad, que uno, les voy a adelantar, uno es a la Virgen, nuestra Madre de la Consolación. ¿Será pronto entonces? Sí, yo creo que esta misma semana lo estaremos escuchando. Y otro tema es al Espíritu Santo, que es muy bello. Pero también hace un momento escuchamos el tema... Me encomiendo. Me encomiendo. Esa es una historia cómica de ese tema. En la vida nosotros a veces pasamos desapercibido el tema de Dios. Y vivimos tan acelerados, tan acelerados, que no nos levantamos y se nos olvida agradecerle a Dios muchas veces. Esa experiencia de ese tema, salía yo a mi lugar de trabajo, iba en la unidad de transporte público. Y de verdad, ese día, como todo ser humano con errores, ni me acordé de Dios. Estaba acelerado, no me acordé de Dios. Y me llamó mucho la atención que una señora, una señora mayor, se sentó y lo primero que hizo fue presignarse. Y yo, Dios mío, no me he acordado de ti el día de hoy. Y empecé a analizar un poquito y a pensar. Casualmente pude abrir mi teléfono allí y me puse a leer el Evangelio, no lo había hecho. Y vi a las personas que pasaban por la avenida trotando, haciendo sus ejercicios. Vi el que estaba acelerado allí estudiando en la unidad de transporte, al joven, al estudiante. Vi a aquel que ya a las seis de la mañana estaba llamando para hablar del trabajo. Y bueno, pasó así. Me fui a trabajar, al mediodía retornando, se vino otra vez la experiencia de la señora en la mañana. Y en el nombre del Padre. Y salió la melodía del tema. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Me encomiendo hoy. Y de ahí para adelante se vino el tema. Para trabajar, para caminar, para tal vez correr, o para estudiar, para proclamar. Me encomiendo hoy. Yo creo que esas cinco actividades tratan de encerrar todo lo que es una vida diaria, la cotidianeidad. Y para todo tenemos que encomendarnos a Dios. Es una invitación a vivir la presencia de Dios en todas nuestras actividades. ¿Qué espera de este tema? Bueno, que la gente lo cante, pero más que eso, que la gente reflexione y que todos los días se encomiende a Dios. Dios primero, Dios segundo y Dios tercero en nuestras vidas. Gracias, Anthony, por la visita y por estrenar estas canciones, estos temas con Radio Natividad. Ustedes les invitamos a que lo escuchen a través de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 y también en www.radionatividad.com. Gracias, Anthony. Gracias, Padre Joan, gracias por la invitación y bueno, esperamos que la gente siga disfrutando de Radio Natividad y no se despeguen de esta emisora, de esta gran emisora que nos evangeliza todos los días y que nos enseña que Dios siempre está presente en nuestras vidas. Seguimos escuchando música de Anthony Joves aquí en Radio Natividad.